No necesariamente debemos sufrir lo que advertimos. A veces para observar mejor las cosas es ineludible alejarse. Y es ahí cuando la creación de un alejado puede servir más como inspiración que cualquier modo de sentido común. Poeta, numático, dejaré de escribir con mi corazón. Imposible, poeta, errático, no puedo tener tanta razón. Invisible, magia de los enajenados que rompen las palabras con sus armas más macabras. Para nosotros los alejados. Sabo más el espejo por la noche y por viejo. Y adoro de mis ojos y mis sueños, incluso de mis pensamientos. Pero hoy como todo intelectual, sos más que un canibal, un canibal actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!